Yo soy de esas tierras andinas, yo soy de esas tierras benditas, de allá son los hombres del día, las hembras más lindas también son de allá. La nieve en los campos nos brindan, paisajes que son maravillas, las tierras más lindas y bellas son las cordilleras donde yo nací. ¿Y para qué quiero más si yo nací en un jardín? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? La nieve en los campos nos brindan, paisajes que son maravillas, las tierras más lindas y bellas son las cordilleras donde yo nací. ¿Y para qué quiero más si yo nací en un jardín? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz?